Hola Vespistas, hoy vamos a hablar del famoso tornillo de regulación del carburador de la Vespa. Os voy a adelantar unas reglas muy básicas. El tornillo puede ser de aire o de gasolina. Entonces, en el caso que el tornillo sea de aire, lo que nosotros vamos a regular atornillando o desatornillando este tornillo es aire. Vamos a añadir o quitar aire a la mezcla. La gasolina se mantiene constante. En el caso en que el tornillo sea de regulación de gasolina, vamos obviamente a regular la gasolina, entonces el aire se mantiene constante y nosotros lo que vamos a hacer atornillando y desatornillando este tornillo es añadir o quitar gasolina. Ahora, os voy a dar también la regla para identificar, dependiendo de la posición en que esté ubicado este tornillo en vuestro carburador, identificar si el tornillo es de aire o de gasolina. Esto es muy, muy fácil y hay que tenerlo muy claro. Ahora, antes de ver varios carburadores que he preparado para enseñarlos, os voy a decir la regla para identificar el tornillo. Cuando este tornillo se encuentra del lado donde entra el aire, este tornillo regula aire. Cuando el tornillo se encuentra en el lado del carburador donde hay la salida de la mezcla, este tornillo regula la gasolina. Ahora, lo vamos a ver en los carburadores, así que va a ser muy, muy fácil. Vamos a ver este PHBL25 del orto. Este carburador tiene la entrada del aire de este lado y la salida de la mezcla de este lado. Como vemos, el tornillo está en el lado de la salida de los gases. Entonces, este tornillo es un tornillo de gasolina. Este tornillo regula la gasolina. Atornillándolo vamos a hacer la mezcla más pobre de gasolina. Desatornillándolo vamos a añadir gasolina en la mezcla. El aire que entra en el carburador es constante, es siempre la misma. Solo vamos a variar la cantidad de gasolina. Ahora vamos a ver otro. En este VHS B34 vemos la entrada del aire está de este lado, la salida de la mezcla del otro lado. El tornillo de regulación esta vez se encuentra del lado de la entrada del carburador. Entonces, como hemos dicho, este tornillo regula, en este caso, la cantidad de aire en el carburador, en la mezcla. La cantidad de gasolina que está regulada, en este caso, de los chiclees, de la guillotina, de la aguja, del atomizador y de varios más elementos, es constante. Lo que nosotros vamos a variar en la carburación de este carburador con este tornillo es el aire. Atornillando este tornillo vamos a hacer la mezcla con menos aire. Vamos a quitar aire. Desatornillando este tornillo vamos a añadir aire a la mezcla. Y ahora vamos a ver este. Este es un carburador de una PK. Entonces, en este caso tenemos la entrada del aire de este lado y la salida de los gases de este lado. El tornillo de regulación se encuentra del lado donde salen los gases. Entonces, es un tornillo de gasolina. Este tornillo regula la gasolina. Y ahora vamos al carburador SI, de la large frame, del PX y de muchos más modelos. Como vemos, en este carburador la entrada del aire es de la parte superior y la salida de los gases es de la parte inferior. El tornillo que está ubicado donde está la salida, en este caso, regula la gasolina. Como hemos dicho, ya lo hemos repitido durante el vídeo, atornillando este tornillo vamos a hacer la mezcla más pobre de gasolina. Desatornillándolo vamos a añadir gasolina. Lo mismo de este de la PK. Espero que haya sido muy fácil de entender. He intentado explicarlo de la manera más fácil y sencilla que he podido. Como os he dicho, la clave es identificar dónde se encuentra el tornillo. Si el tornillo está en la parte de la salida de los gases, es un tornillo de gasolina. Si el tornillo está en la entrada del aire, es un tornillo de aire. Acordaros que atornillando vamos a cerrar. Entonces, o cerramos aire o cerramos gasolina. Desatornillándolo lo vamos a abrir. Y como os he explicado, o vamos a hacer que entre más aire o vamos a hacer que entre más gasolina. Es que más fácil que así, no consigo explicarlo. Espero que os haya gustado. Y si os haya gustado, me merezco un like en este vídeo. Y también seguirme en la página.